Con 1.316 votos o posiblemente 1.318, Izquierda Unida superaba en Alcazar el 11% de los sufragios, lo que interpretan la coalición como una señal del final del bipartidismo. ¿En qué sentido? Acabar con un tipo de política de la que la gente está cansada. La política de los recortes, del austericidio, la política de la troika, eso tienen que repensarse los dos partidos si van a seguir apoyándolo o no, porque eso significa que pueden tener una sorpresa, un sorpaso, al estilo de lo que ha ocurrido con la izquierda en Grecia. Izquierda Unida y los Verdes, unidos en la coalición, la izquierda plural, ha triplicado anteriores resultados también en la provincia. Incluso a pesar del pucherazo de Cospedal, podríamos meter a algún diputado por fin en las cortes de Castilla-La Mancha. Y eso sí es un motivo de alegría. Significa que Izquierda Unida ha crecido, hemos triplicado no solo el número de votos en Alcázar, también el número de diputados, de eurodiputados, y es motivo de alegría, claro que sí.